El 30º aniversario de la Declaración de los Derechos del Hombre que los Derechos Humanos tengan sólo 30 años. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano data de 1789 y es una de las declaraciones fundamentales de la Revolución Francesa. De suerte que los Derechos Humanos no son otra cosa que una ampliación, una modernización de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que ya tienen casi 200 años. Pero de todos modos, 30, 200 o 250 en la infinitud de tiempo que transcurre sobre la esfera terrestre, como decían los antiguos, el hecho es que en vista de que los hombres empiezan a ser más concretos sus derechos, se está pensando en los animales. Y quisiera al respecto hacer una cita y un recuerdo que no ha sido mencionado a pesar de la sabiduría de los comentaristas nacionales. En el año de 1915, me parece que fue, si no fue 15, fue 14, pero 15 fue, don Alfredo González Prada, hijo de don Manuel, presentó a la Universidad de San Marcos una tesis, su tesis doctoral titulada El Derecho y los Animales. En esa tesis, que tiene ya, pues, como fácil de hacer el cálculo, más de 60 años, Alfredo planteaba, desde el punto de vista jurídico y con una serie de citas eruditas, que los animales también tienen su derecho, porque son seres vivos. Cuando se planteó esa tesis, los profesores de la Universidad de Jurisprudencia, como se le llamaba entonces en San Marcos, al actual de Derecho, dijeron, Pradita, estás bromeando. Y es curioso, Alfredo lo cuenta en una de sus crónicas, solo uno de ellos tomó en serio la tesis de Alfredo, fue Juan Bautista de la Valle, quien fue el informante, y a pesar de que dudaba un poco de la seriedad de la tesis, estaba tan bien construida, que no tuvo otro remedio que informar favorablemente, y Alfredo González Prada se graduó en 1915 con una tesis sobre el derecho y los animales. Ya se ve que las cosas que parecen nuevas en el mundo no son tan nuevas. En esa tesis, Alfredo sentaba, siguiendo preceptos y consejos y prácticas de su padre, que el animal, por ser un ser vivo, por estar al servicio del hombre, por estar en contacto con él, tiene tantos derechos, como lo tienen también las plantas, porque no solamente los seres animados tienen derechos, las plantas también los tienen. Y esto significa que en el mundo todo ser vivo, y yo creo que las piedras también, todos tienen algún derecho. Por tanto, la novedad de que se trata es una novedad relativa. En todo caso, es un paso adelante, o por lo menos otro de los pasos adelante que se están dando, en rescate del derecho, del buen vivir, de la convivencia entre todos los seres animados que hay sobre la tierra. En buena cuenta, una justificación de la obra de Dios. Y suponemos que él, con mayúscula, debe estar satisfecho de que al fin y al cabo se vaya justificando su obra de creación, que aunque duró solamente siete días, ahora para justificarle estamos durando siete mil años. Gracias. Gracias. Gracias.